¡Hola! Hoy vamos a aprender una canción. Una que seguramente conocen, pero un poquito diferente. ¿Les suena la canción de ping-pong? Sí, el muñeco guapo y de cartón. Pero a que no conocen esta versión. Urpi es una niña de felpa y corazón. Se lava las manitas con agua y con jabón. Lo desinfecta todo con lejía y con gel. El virus no le asusta, se tapa al toser. Urpi ayuda en casa y no ensucia al jugar. Saluda de lejitos y salva a la ciudad. Sé como Urpi y cuidémonos para cuidar a los demás. Y si es cantando, pues mucho mejor. Recuerda que cantar ayuda a relajarnos y divertirnos. ¡Nos vemos! Reciclar en casa es muy fácil. Y así contribuimos a la lucha contra la contaminación. Solo necesitamos cuatro pequeños contenedores para separar cada tipo de residuo en su lugar. Azul para el papel y cartón. Verde para el vidrio. Amarillo para los metales. Y blanco para el plástico. Yo soy Fátima Saldonit y me siento más que contenta, contentísima de acompañarlos en un nuevo programa de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación hecha con todo el corazón para que ustedes, las niñas y niños de todo el Perú, continúen haciendo sorprendentes descubrimientos desde casa. Queridos adultos, como ya saben, es súper importante que acompañen a sus pequeños mientras ven el programa. Con ustedes cerca podrán aclarar cualquier duda que tengan y, por supuesto, pasar un momento divertido en familia. Así que, papá, mamá, tíos, abuelitos, hermanos, los estamos esperando, ¿ah? ¿Estamos listos? ¡Sí! Entonces, ¡que empiece la aventura! ¡Ay, estoy muy emocionada! ¿Por qué? Porque esta semana estamos celebrando el aniversario de la educación inicial. En el programa de ayer conocimos la historia de cómo nacieron los jardines de todo el Perú. ¿Lo recuerda? ¡Sí! Me siento tan emocionada que así, de repente, me ha provocado cantar. Cuando tengas muchas ganas de aplaudir, cuando tengas muchas ganas de aplaudir, cuando tengas muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de aplaudir. ¡Qué linda canción! ¿La conocen? ¡Sí! Muy bien. Entonces, cántenla conmigo. Bueno, pónganse de pie para bailarla también y ahora vamos a hacerla silbando. ¿Listos? Silbando, ¿ah? Cuando tengas muchas ganas de silbar. Cuando tengas muchas ganas de silbar. Cuando tengas muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de silbar. Ahora, riendo, pero mucho más rápido. Más rápido, ¿ah? Cuando tengas muchas ganas de reír. Cuando tengas muchas ganas de reír. Cuando tengas muchas ganas, no te quedes con las ganas, no te quedes con las ganas de reír. ¡Bravo! Lo han hecho excelente. Me encanta esta canción. La cantaba cuando estaba en el jardín como ustedes, seguramente. Es una canción tan divertida que quedó en mi corazón para siempre. Así como yo tengo recuerdos de mi jardín, ustedes en casa, ¿qué recuerdos del suyo? Mmm, ¿y qué era lo que más les gustaba hacer? ¡Qué bien! Es hermoso que tengan recuerdos de su jardín o de su pronoí. Porque los recuerdos mantienen vivas a las cosas y a las personas que no tenemos cerca. Así como ustedes han mencionado, ¿qué era lo que más les gustaba de su jardín o pronoí? Otros niños de diferentes lugares del Perú nos van a contar qué les gustaba a ellos. ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! Entonces, el juego consiste en lo siguiente. Van a sonar músicas muy distintas y lo que nosotros tenemos que hacer es mover nuestro cuerpo como nos provoque. Adultos en casa, recordemos brindarle al niño un espacio seguro para que pueda moverse sin problemas. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Pues empecemos! ¡Eso es! Muevan todo su cuerpo, sus brazos, la cintura, sus piernas, la cabeza. Muévanse como ustedes quieran. Cambió la música. Y ahora, ¿cómo les provoca moverse? ¡Qué divertido es esto! Ustedes pueden moverse como quieran. Ahora escuchen esta nueva música. ¿Cómo moveríamos nuestro cuerpo ahora? ¡Vamos! 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 La música rápida hace que nos aceleremos. Nos provoca saltar o girar. La música más lenta. La música más lenta hace que nos movamos más despacio. Nos balanceamos de un lado al otro, como el viento cuando mueve las hojas de las plantas. ¡Qué fantástica puede ser la música! ¡Qué fantástica puede ser la música! ¡Vamos! 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 Y ahora lo que vamos a hacer es ir arrugando la hoja de papel, mientras cada uno de nosotros dice la frase. La tuya será ¡isión y agua por pabrón tres! ¡Sinco y agua por pabrón tres! ¡Vamos! 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 Corre araña, corre araña, corre ya Corre araña, corre araña, corre ya Muy bien ¿Lo podemos repetir? Por favor Me encantó A ver, ya Las niñas y los niños lo van haciendo con nosotros en casa ¿Listos? Un, dos, tres, va Corre araña, corre araña, corre ya Corre araña, corre araña, corre ya Me encanta, me ha encantado el sonido del papel, Javier, es como un instrumento musical Así es, el papel se convierte en un instrumento musical y nuestra voz en ritmo Muy bien, gracias por haber venido Nosotros vamos a ir a una pausa, pero ustedes pueden ir practicando Yo me quedo con Javier para que me enseñe más juegos musicales Y ustedes no se muevan porque rezamos con más aquí en Aprenda en Casa ¿Cómo era? Corre ya Corre araña, corre araña, corre ya TV Perú Somos todos Hola, ha llegado el momento de jugar a las adivinanzas Adivina adivinador ¿Qué animalito tiene el cuerpo lleno de púas? Asusta a sus enemigos Y si alguno lo amenaza, se convierte en un ovillo ¿La tienes? A ver, voy a repetir la adivinanza ¿Qué animalito tiene el cuerpo lleno de púas? Asusta a sus enemigos Y si alguno lo amenaza, se convierte en un ovillo Muy bien, adivinaron Es el erizo ¡Qué buena adivinanza! ¿Quieres otra adivinanza? Entonces, espérame En cualquier momento, te traigo otra ¡Nos vemos! Niñas y niños de todo el Perú Les voy a explicar cómo crear una rima Cada palabra tiene un sonido, ¿cierto? Pues para crear una rima Tenemos que pensar en palabras que suenen parecido O que tienen sonidos finales iguales No desesperen, mis pequeños detectives Les voy a dar algunos ejemplos muy sencillos ¿Han visto que es súper fácil encontrar palabras que rimen? Las palabras que hemos mencionado tienen sonidos finales parecidos ¡Otro avioncito con un mensaje para mí! Chicos, no me lo van a creer Ha llegado una rima hermosa ¿Quieren que la lea? ¡Excelente! Esta rima se llama Las ovejas Y dice así Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche Otra me da lana Otra me da abrigo Toda la semana Me ha provocado decir la rima cantando Vamos a ver cómo me sale A ver Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche Otra me da lana Otra me da abrigo Toda la semana ¡Uuuh! ¡Ay, qué bonito! Me ha encantado Pero a ver ¿De quién habla la rima? De tres ovejas Ajá ¿Y dónde tiene las ovejas? De una cabaña A ver ¿Qué da la primera oveja? Leche ¿Y qué da la segunda oveja? Lana ¡Mmm, bien! ¿Y qué da la tercera oveja? Abrigo ¿Alguno de ustedes tiene una oveja? ¿Sí? ¿No? Bueno En algunas partes del país Hay niñas y niños Que se encargan de sus animalitos Entre ellos Están las ovejas Me encantan Cómo suenan las rimas Algunos dicen Que las palabras Que suenan lindo Enamoran Ahora imaginemos A una linda perrita Un poema de amor Y al perro Bartolo En las nubes ¿Qué creen que pueda pasar? Vamos a verlos juntos Hola Ha llegado el momento De jugar a las adivinanzas Adivina adivinador ¿Qué animalito tiene? El cuerpo lleno de púas Asusta a sus enemigos Y si alguno lo amenaza Se convierte en un ovillo ¿La tienes? A ver Voy a repetir la adivinanza ¿Qué animalito tiene? El cuerpo lleno de púas Asusta a sus enemigos Y si alguno lo amenaza Se convierte en un ovillo Muy bien Adivinaron Ese merizo ¡Qué buena adivinanza! ¿Quieres otra adivinanza? Entonces, espérame En cualquier momento Te traigo otra ¡Nos vemos! Ya estamos de regreso Aquí en Aprendo en Casa Y ahora Vamos con un juego Súper divertido Ritmo a gogó ¿Lo saben? Muy bien Vamos a hacerlo Y dice Ritmo A gogó Diga usted Nombres de Colores Por ejemplo Amarillo Rojo Ahora ustedes chicos ¡Bravo! Muy bien chicos A mí me divierte Jugar con las palabras Y los sonidos Creo que nos hace falta algo Sería fantástico Tener instrumentos musicales ¿Qué les parece Si hacemos nuestros propios instrumentos Con materiales que tenemos en casa? Ritmo Muy bien Para eso necesitamos objetos de la casa Miren cuántos objetos sencillos en casa Con los cuales podemos hacer música Por ejemplo Miren aquí Tenemos dos piedras Si juntamos una con la otra Obtenemos un sonido muy divertido Este instrumento está hecho con una botella de plástico Yo le he puesto cáscaras de pistacho Pero ustedes pueden poner piedritas o semillas Y al moverlo se produce el siguiente sonido Miren Para ese instrumento Hemos usado una caja vacía Su sonido es muy distinto a los anteriores Y podemos hacer diversos sonidos Si lo hago con mis manos suena así O si utilizo unos palitos Me da otro sonido Y aquí tengo unas latas De diferentes tamaños que he forrado Y miren Suena como una batería Esto me ha animado a cantar una canción Usando todos los instrumentos Desde lejanas tierra Vengo yo cantando Fatima es mi nombre Fatima es mi nombre Fatima es mi nombre Música que estoy inventando Con puros materiales Que tenía yo en casa Fabrique instrumentos Ni un día se pasa Por eso que hay los niños Que ven en este programa Hacer sus instrumentos Fatima les llama Bravo Ahora les toca hacer sus propios instrumentos Con materiales que tengan en casa Y hacer una canción chiquitita Donde van a decir Lo que más les gusta de su jardín O pronoveí O lo que más les gusta de aprender en casa Y van a hacer sonar sus instrumentos a la vez Va a ser como hacer una canción Les va a salir muy bonito Hay muchas formas de expresar lo que sentimos Puede ser con un gesto de nuestro cuerpo Con un dibujo Y también como lo estamos haciendo Ahora con la música Niñas y niños Vamos a ver el reto que dejamos ayer ¿Recuerdan que podían hacer una canción Una barra o una rima Con las tres palabras que elegimos? Veo que algunos lo recuerdan y otros no Pues bien Espero que la mayoría de ustedes Haya hecho su canción Pues nuestro amigo Javier Ha tomado las palabras Que muchos de ustedes escogieron Y ha compuesto una canción Y hoy Ha venido a cantarla aquí Con nosotros Estoy muy contenta Vamos a escucharlo En el jardín Hacemos muchas cosas bonitas Y lo que más me gusta hacer Es cantar En el jardín me gusta Jugar con mis amigos En mi jardín me gusta leer Porque me ayudan a imaginar Me gusta pintar Me hace feliz Me gusta jugar Con mis juguetes Me gusta crear Cosas diversas Para jugar con ellas Para jugar con ellas Construyo aviones Botes canoas Carros, tortugas, perezonitas Construyo grillos, serpientes Monos, caracoles Con mi plastilina Con mi plastilina En mi jardín Muchas cosas bonitas En mi jardín Muchas cosas bonitas En mi jardín